Libra dólar, si acabamos de hacer una entrada aquí bastante, bastante sencilla y se la quiero explicar desde el principio para que revisen, se alcanza a ver esto aquí super, super congestionado pero vamos a revisarlo de una manera muy simple quiero que revisemos lo que está sucediendo con Libra dólar miren, cuando nosotros nos enfrentamos a un gráfico inmediatamente el sistema dice vaya al marco de tiempo diario y busque la estructura del mercado en este caso la estructura del mercado es alcista como pueden ver, aquí están los pivots el precio está yendo hacia arriba y puede hacer un retroceso normalmente hasta donde se hace un retroceso el retroceso se hace hasta la última vela de order block que podría ser esta, o esta de acá pero fíjense que esta tiene una característica más importante que esta esta toma liquidez de la vela anterior si no tienen claros los conceptos de liquidez les recomiendo que en nuestro canal de YouTube vayan y revisen los últimos videos en donde pusimos un contenido que dice como tomar liquidez de la vela anterior vayan y lo ven y ahí está super, super explicado entonces, esta toma liquidez de la vela anterior o sea que este es mucho más order block que este, listo es más bien el impulso lo está tomando desde aquí o sea que yo puedo definir que si el precio hace un retroceso puede venir hasta esta vela de aquí más o menos, listo, o sea que teníamos un movimiento bajista ahora, fíjense lo que pasa en la zona superior viene un order block de acá atrás el precio toma liquidez de la vela anterior y probablemente haya un movimiento de descenso ese movimiento de descenso a pesar de que es un retroceso es un retroceso que se va a dar profundo durante 2, 3, 4, 5 días no sé, a veces puede bajar de una, a veces puede bajar lento aquí ya viene siendo 1, 2, 3 y 4 días de retroceso hasta llegar a esta zona todavía le falta espacio por eso ustedes alcanzan a revisar aquí que esta es la zona de distribución y que esta es la zona donde toma liquidez en el marco de tiempo diario así de sencillo, listo teniendo eso claro voy a un marco de tiempo de una hora y en este marco de tiempo de una hora después de que finaliza la liquidez busco un quiebre, primer quiebre, no retrocede a la zona no hay ningún problema sigo teniendo dirección bajista hasta que llegue la distribución nuevamente me genera otro quiebre no es capaz de retroceder, no hay problema y luego tengo nuevamente quiebre bajista es capaz de retroceder, toma liquidez y primera entrada posible en esta zona listo esa ya no es explicable porque ya pasó o sea no tiene sentido, bien quieren ir a revisar pueden ir a revisar que sucedió aquí para tomar una entrada sin problema ahí está el rango fijo y absolutamente todo muy bien ahora tenemos nuevamente quiebre bajista miren aquí está el quiebre break of structure y el precio vuelve al punto de control y a la zona de order block listo ¿por qué este es el order block? eso es lo que explicamos nosotros en nuestros entrenamientos porque este es el order block ¿listo? entonces fíjense lo que pasa nuevamente en esta vela o en esta zona el precio se arrima y toma liquidez de la vela anterior y aquí vuelve y toma liquidez de esta vela es una maravilla entonces cuando yo veo que llega a la zona quiebra en una hora vuelve a la zona y toma liquidez o sea me genera este mechazo yo digo ok hay una muy buena posibilidad voy a un marco de tiempo de un minuto y en el marco de tiempo de un minuto reviso que termina la liquidez y me da un quiebre después de que termine la liquidez fíjense aquí voy a ir a trabajarlo me da un quiebre bajista o sea aquí tengo el quiebre bajista y por esa razón el rango fijo va trazado hasta ese punto quiero que me muestre el mayor volumen la mayor cantidad de transacciones y volumen que se hayan dado desde la liquidez hasta aquí porque si el precio llega a retroceder a esa zona es una zona que se va a ver digamos que en conflicto o van a defender los vendedores que hicieron en esta toma de liquidez trazo el rango fijo me marca el rango fijo en esta zona lo voy a volver a trazar para que lo puedan ver desde el punto más alto hasta la zona de quiebre y ahí está el rango fijo entonces cuando nosotros observamos esto lo único que tenemos que hacer y ahí hago el corte del gráfico miren aquí está el break of structure de un minuto lo único que tengo que hacer es esperar a que el precio regrese a esta zona no es nada más ahora como decido tomarlo en esa vela pues entonces activo los volúmenes reviso que dentro de la zona de mayor conflicto que es esta de aquí o de mayor volumen cual es la que más volumen tiene no tengo que ser un visionario para darme cuenta que aquí esta era la vela que más volumen tenía entonces al tener esto claro simplemente reviso esta es la vela que más volumen tiene esta verdecita y en la parte de abajo coloco la entrada no es más y le puedo poner la leyenda de máximo volumen de un minuto que es la manera muchos de ustedes han visto que yo tomo ahí máximo volumen no sé qué entonces listo ahí está máximo volumen de un minuto y ahí está la entrada stop loss al final de la zona de liquidez con esto 5 pips sin problema le damos un poquito más de espacio ¿por qué? porque a esta zona teníamos 3.4 pips más el spread que sea de 2 pips más o menos en promedio le ponemos 5 pips de stop loss y miren lo que hace el precio si el precio retorna paquete ahí está activada la orden muchas personas se asustan por estos movimientos y comienza el movimiento de descenso sin ningún problema ¿listo? que sea de 2 pips ¿por qué?